Buenos días mis amores, bendecido día, Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes como merecieron todo en el día de hoy, por aquí hoy es miércoles, me estoy peinando con el peine porque doña Lani anoche me pondió el cepillo y no lo encuentro, entonces tengo que ir a comprar el desayuno y la comida, tengo que peinarme, tengo que peinarme, digo, peinarme de salón y eso, global y esas cosas, están destruidas, pero la niña, yo le dije ayer te voy a peinar y ella encontró el cepillo y ahora no me encuentro, y ella está dormida pero, la suerte es, su amiga tiene moña buena, perdón, yo como algo ahí entonces con un cepillo yo me lo aplasto para que no se vean esas, esas ondas, así pero no, no lo encuentro, no lo encuentro, y ustedes me sirven de espejo también, porque no, el espejo me lo rompieron, tampoco tengo espejo, por eso no me he maquillado ni nada bueno, las cejas, porque yo no me maquillo, que siempre me gusta maquillarme las cejas no siempre, de vez en cuando, cuando me gusta, cuando me negocio con esos ánimos así de bonito me saco eso ahí, para no me metan destruido y así, eh, tengo ese regadito ahí sí, ahí, porque anoche estaba, estaba trabajando estaba poniendo unas uñas, acabé tarde pero, ¿saben qué? creo que ahorita vamos a arreglar eso, a cambiarlo de posición sí eh, déjenme quitarla de aquí, no se muevan ok voy a vamos a bajar conmada, a comprar el desayuno y la comida que voy a cocinar, ni idea de lo que voy a hacer tengo esto ahí todavía esto eh, posiblemente lo quite en un ratito eh, voy a ver que tengo en la nevera de pasones ok para comprar la comida fuimos, ¿no? acompáñenme al cormado anoche me acosté como trabajé hasta tarde, anoche me acosté un poco no cansaba, como no era cansada, porque no estaba cansada sino como cuaja y miren ahí, no fregué los datos de la cena entonces cuando suba ya son las 10 y media no me da tiempo a fregar, bajar y cocina temprano entonces vamos a bajar rapidín, rapidón a comprar el desayuno y la comida subo, friego pongo la comida y seguimos grabándola amén buenos días ay, mi papá denme un aguacate vestimos que te vuelan permiso, Alan mami yo quiero un beso es salame con mantequilla a peper a mi chica, todavía no he quitado el salame tal vez yo lo quite mañana temprano déjame un segundo eso lo voy a quitar mañana temprano cuando limpia la casa yo hoy no he grabado muchas cosas a usted ¿eh? yo no le he grabado muchas cosas no he hecho casi nada iba a limpiar la casa y no hice nada me chaca qué muchacha estaba haciendo algo más importante y no seguir grabando pero el vlog este no lo vamos a continuar en el día de mañana si queda muy corto va a quedar corto con los pies ay se va la de mañana ¿por qué usted se lo va a echar tú? pero adorme yo tu barro si y yo que ya barro ya no barro en nada mentira deja esto deja esto para ir a corta esta es mi cena buen provecho si van a comer ahora ahí está doña Lani si y esta es mi cena provecho lo vamos a comer ahora ahora ¡Suscríbete! I shouldn't think the things I'm thinking But now I'm gonna let them sink in The more that I push them away The more that you're stuck in my brain The more I'm mentally undressed Like in a fest I get dirty thoughts about you They get worse when I'm without you Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking I'm as well, no? Or are you thinking I'm or you're thinking I'm not afraid Maybe I'm thinking you're trying to build my mind Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mis amores, esa es la continuación del vlog de ayer, porque ayer no le grabé muchas cosas. Miren su amiga, como se puso. A ver, a mostrarle. Anda, la gorda, bonitosa. Nos vamos para el de mami, porque mami cumpleaños. Hoy está el 21 de enero. Aquí es el día de fiesta, aquí es el día de la Altagracia. Y mi mami cumpleaños hoy. Así que vamos para donde ella, a celebrar con ella, a pasarla bien. Fuimos. Mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. No, 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 no. A ver, 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 a ¡Suscríbete!